Una semana después de realizar una actuación espectacular en el teatro Fox de Atlanta Prince, Roger Nelson, más conocido como Príncipe o Prince Fue encontrado insensible en un ascensor Más tarde partiría El 21 de abril del año 2016 Provocando un torrente de gran dolor Más tarde, o sea, tiempo después La noticia causada por la partida provocó innumerables preguntas Sobre la vida del cantante The Little Red Corvette Aunque era evidente que vivía un estilo de vida rico y glamuroso Su impactante partida también descubrió secretos no muy santos Sobre su pasado e historias increíbles de sus buenas obras anónimas Que solo se supieron después de la partida de él Así que aquí están estos y muchos secretos de Prince Y que él intentó ocultar Y que hoy te traeremos aquí en este increíble documental Y una vez más, gracias por preferirnos Así vivió Prince Y recuerda que tú eres nuestra estrella Mis estrellas y muchísimas gracias de nuevo por preferirnos Y recuerda Suscríbete, comparte y darle like Y gracias De todos los secretos que Prince guardó en su vida Podría decirse que el más guardado fue el nacimiento de su hijo En 1996 En ese momento los tabloides estaban desenfrenados Con rumores de que el bebé había nacido con uno que otro problemilla Finalmente el circo mediático se volvió tan loco Que la compañía discográfica de Prince Finalmente reconoció que sí Prince y su entonces esposa Maite García Nelson Habían dado a luz No se mencionó más nada Más tarde García Su ex Escribiría en sus memorias Llamadas The Most Beautiful My Life With Prince Que había nombrado a su hijo Amir Y que su bebé había partido Fue algo que afectó enormemente a Prince No creo que lo haya superado Escribió No sé Cómo alguien puede superarlo Sé que él No lo superó nunca La partida de su pequeño La ausencia de un testamento Puso nerviosos a los familiares sobrevivientes de Prince Ya que comenzaron a resolver Quién heredaría ¿Qué? De la herencia del artista Los asuntos comerciales De Prince habían estado en desorden durante años Era prácticamente imposible obtener su firma en cualquier documento legal Porque sentía que lo estaban estafando Como había sucedido en el pasado Y señalaron Que sus asesoras más cercanas eran mujeres hermosas De veinte y tantos años Todas modelos con o sin experiencia en nada Relacionado con la seguridad financiera Porque ese era el equipo de trabajo que le gustaba a Prince Personas inexpertas Ya que él sabía que tampoco lo podían Sí, estafar A partir de abril del año 2019 O sea, años después de que había partido Prince Los herederos del cantante Sus seis hermanos sobrevivientes Aún no habían heredado ninguna parte de su fortuna estimada De doscientos a trescientos millones de dólares Mucho dinero Entonces Pelotones de abogados Han estado trabajando en ello durante tres años Acumulando facturas Discutiendo entre ellos Discutiendo con los herederos Discutiendo con los consultores Contratados Para asesorar sobre varios asuntos de patrimonio O sea Que un recibo O una factura cualquiera Los involucra automáticamente en la herencia Pues ellos tienen la prueba de que sí De que trabajaron O que fueron muy cercanos a Prince Y por eso Les otorga un derecho A ellos En fin Todos discuten entre ellos Discutiendo con los herederos Discutiendo con consultores Contratados para asesorar Sobre varios asuntos de patrimonio Y archivando tormentas de documentos Y documentos Con el Tribunal de Sucesiones Del Condado de Carver Que ha progresado poco En su misión de resolver Todo este lío En el sótano de su estudio En Paisley Park Prince mantuvo una bóveda secreta De la que solo los miembros Más cercanos de su círculo íntimo Estaban al tanto Según la CBC Después de la partida del cantante En abril del año 2016 La oficina de Sheriff Del Condado de Carver Publicó fotos Desde el interior de la bóveda Y estaba completa De algunos tesoros escondidos Incluidas cintas de carretes De álbumes clásicos Imágenes raras en VHS Obras interminables Inspiradas en Batman Un dueto con Michael Jackson Un disfraz para la mascota De los Minnesota Twins Y 67 lingotes de oro Valorados en 840 mil dólares Y 47 pares de botines De tacón alto Sorprendentemente La bóveda también incluyó Lo que los archiveros afirmaron Que era suficiente Música grabada Para lanzar un álbum póstum Cada año durante los próximos 100 años Y desde entonces Su patrimonio ha lanzado Parte de ese material Su patrimonio también Lanzará un libro A través de Random House En octubre del año 2019 Que lanzó Titulado The Beautiful Ones Supuestamente Incluyó fragmentos De las letras manuscritas De Prince Álbumes De recortes originales Y fotos Muy extrañas De él Música 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 Después de que Prince partió Surgieron innumerables historias Sobre las donaciones caritativas Y el trabajo social del músico El activista ambiental Van Jones Recordó haber recibido Un cheque anónimo De 50 mil Para soportar Paneles solares En Oakland, California Lo devolví de inmediato Dijo Jones No estoy aceptando Cheques anónimos Por 50 mil Podría ser de cualquiera El cheque reapareció Seguido de una llamada telefónica Del misterioso representante Del donante Quien le dijo a Jones No puedo decirte De quien viene el dinero Pero su color favorito Es el púrpura Purple Rain Prince finalmente Contactó a Jones Directamente Y los dos Continuaron Estaban trabajando juntos La caridad de Prince También se extendió A otros sectores El artista participó En A.S. with Coats Que trabaja para romper Las barreras Que existen Entre las personas Hoy en día A través De elementos Tecnológicos Y enseñando A los jóvenes Urbanos Sobre tecnología Su causa Es la humanidad Dijo Jones Su causa Su causa fue Empoderar Y elevar A las personas Ayudándolas Económicamente Eso no se detuvo Cuando salió del escenario O salía del estudio Fue una corriente De genio Tratando de mover Y ayudar A las personas Las más necesitadas Y esto Mucha gente Nunca Lo supo Porque él donaba Su dinero En secreto No quería Que la gente Supiera Las buenas obras Que él hacía En cuanto al dinero Que daba Prince nacería El 7 de junio De 1958 En el hospital Montesinaí En Minneapolis Minnesota Su padre John Nelson Músico aficionado Formaba parte Del grupo de jazz Llamado Prince Roger Trio Del cual Tomó el nombre Para su hijo En él Conoció A Matty Shaw Cantante del grupo Con la que se casó Y futura madre De Prince Cuando tenía 7 años Sus padres Se divorciarían Nelson Se fue de la casa familiar Pero no se llevó El piano que tenía Lo cual fue aprovechado Por el pequeño Prince Para aprender A tocarlo De forma autodidacta Aprendiendo de oídas Sintonías De series de televisión Como Batman Más tarde Comenzó A interiorizarse En el manejo De otros instrumentos Y fue así Como a los 13 años Su padre Le regaló Una guitarra eléctrica Con la que Prince Se familiarizó Rápidamente Por aquel tiempo Conoció En el instituto André Simone Que también Tocaba varios instrumentos Y entablaron Una amistad Poco después Prince Invitó a André A hacer una jam En casa De su padre Donde tocó el piano En una versión particular De The Man From Y el tema De Pin Notes Prince Se fugó Un tiempo después De la casa De su madre Y pidió refugio En casa De su amigo André Al principio Parece Que se quedara Con permiso De ambos padres Solo Unos pocos días Pero acaba Viviendo En esa casa Durante los siguientes Seis años Inicialmente Tocaban versiones De otros artistas Como Heart Wind & Fire Jimi Hendrix Billy Preston Entre otros André Simone Fundaría Grand Central Una jovencísima banda Que incluía Su hermana pequeña Linda Al teclado Terry Jackson Y William Doughty En la percusión Y donde estuvo De forma provincial Jazz Smith En la batería La banda Incorporaría Al ilustre miembro Prince Tocaban en fiestas De institutos Centros comunitarios Y religiosos Hoteles Y similares Pero Prince No cantaba Pues consideraban Que su voz No era apta Para ser presentada En público Más adelante Se demostraría Que su talento Como cantante Era tan amplio Como el de Instrumentista O compositor Batallaban Por aquel entonces Con algunas Otras bandas De jóvenes Especialmente Con Fleet Time Donde estaban Entre otros Terry Lewis Y Jelly Bean Gracias a una De esas victorias Pudieron grabar Su primer maqueta Formada Por cuatro temas Love Unlimited Y un tema Original De cada uno Poco después Un baterista Zurdo También adolescente Pero bastante brillante Llamado Maurice Dye Les pedía Incorporarse al grupo Ocupando el lugar De Smith Esto ocurría Cuando Prince Tenía ya unos 15 años Andre Decidió pasar De ser El saxofonista A ocuparse Del bajo Esta banda Evolucionada Pasó A llamarse Champagne Champagne Prince aseguró Varias veces Haber sufrido En su infancia E incluso Sostenía Que un ángel Lo había Ayudado Y ese Había sido Dios Y esperamos Que les haya gustado Este interesante Vídeo No sin antes Decirles Gracias por Preferirnos Recuerda que Cada día Somos más Y que tú Eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se te olvide Suscribirte Compartir Y por supuesto Darle un like